Dicho no se estaba arrastrando Mira otro cabrón Cabe la lana no? No me decir Mira, ahí va el señor por uno. Mira, ahí va el señor por otro. No, cállate, no. Mira, no chinges. Mira. Ahí va el otro, míralo. Ay, no, Diosito santo. Ay, no, Diosito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para lo más verde, ¿no? Ya sacaron al Señor. Gracias. 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 Gracias.